Bueno gente, aquí estamos en la brecha otra vez y hoy toca por fin tema mochilas. Voy a hacer dos o tres vídeos supongo al respecto de material, mochilas y una vista general, un poco de una mezcla de qué tipos de mochilas podemos ver, en fin, ya lo iréis viendo. De momento vamos a empezar por esta mochila que es la última adquisición para el verano. Tiene muy buena pinta, aunque incluso para invierno tiene sus pros también. Bueno, ahora lo vamos viendo y a ver si os gusta el tenita. Bueno chavales, pues voy a haceros un pequeño recordatorio. Aunque me falta una cosa, que aún no he conseguido, pero ya me la conseguiré. Todo lo demás creo que lo tengo. O sea que os iré haciendo un repaso táctico de cosas vitales, imprescindibles, para meterlo en el petate e irse a tomar porcuda, ¿no? Porque ese día llegará antes o después. Entonces, pues si vas practicado, pues eso que te quitas de encima, ¿ya ves? Os voy a desempacitar esta mochila, que es la mochila táctica de verano, de excursionista de verano. Esta mochila es rollo excursionista mochilero israelí, ¿sabes? Pero de verano. Lo de verano, más que nada, son 55 litros. Y lo cojonudo de esto es esto. Que no tocan la mochila, ¿sabes? No vas chorreando la espalda, o sea, corriéndote todo el airecito por ahí. O mucho chorrearás por lo que toque con algo, ¿sabes? Porque aquí en Saharauilandia flipas y hace calorcito. Y está bastante guay. Una mochila de rango de 70 pavos, pero estoy contento. Y nada, os voy a enseñar más o menos el kit básico. Aunque me falta la esterilla de estas ThermaRest. A ver si me agencio con una de esas. Que abulta como un muerto, pero también va guay. Más que nada porque la plegable del ejército está guay, pero cabe donde cabe, ¿sabes? Sin otra no cabe. Entonces te toca meterla fuera. Y la del ejército alemán no la puedes meter fuera porque está hecha para meterla dentro, pero ya que si no te cabe por anchura lo que viene siendo mejor pillar una de estas de acordeón o de las que se enrollan en un cilindro, pero algo de eso y llevarlo por aquí. O por un lateral o lo que sea. La idea va a ser esta. Por lo menos de verano. Lo que ya no sé si os lo desempaquetaré y ir explicando un poco voy enseñando y ya con la voz en off que haga el resto del equipo de marketing, ¿sabes? Se encarguen los de marketing. No sé lo que haré, ya veremos. Como ves. Aquí mete un libro, pero caben muchas cosas. O sea, aquí. Justa batida. Bueno, vamos a empezar. Un poncho. Una toalla. Papel del culo. Cuerda sexta. Mallas. Bueno, no son mallas. Ropa térmica. De lana merino. Me aceptaréis. Y aquí ya tenemos el saco de dormir. Un saco de dormir especial para hamacas de Diddy Hammocks. El Jura 2, creo que es. Y una bolsa estanca de Creishi. Cojonuda. Lo mejor que he encontrado. Y esto lo puedes llevar fuera colgando. O en este caso, en esta. Como es el kit de hamacas, sobre todo. Aunque si metes una esterilla de Eva, pues puedes dormir en plan bivac. Pero más o menos está pensada para ir en plan con hamacas. Y como no necesitas tanta cosa con la hamaca, o pues te puedes ahorrar alguna cosilla más bien, pues lo metí dentro. Como es para verano. Pues no hay tanto tema que meter, ¿vale? Si fueras para invierno, seguramente pillaría la mochila de Dios Mundo Cruel y el saco este fuera colgando. Y algo de eso me gustaría. Bueno, vamos a ver de desempaquetarlo. Si entró, ha de salir. Por cierto, la funda es de 20 litros. Y el saco, cura 2. Con la mierda está para comprimirlo. Y no está comprimido, está... Nada. Un pequeño tensado y nada de apretar. Si lo comprimes, se puede quedar por aquí. Puede quedar una pelotita guapa. Pero vamos, prefiero no comprimirlos y tenerlos así, en plan... Holgaditos, ¿sabes? Aquí tenemos... La hamaca de cojones de competición para emboscados. Especial guerrilleros. Y con esto es como tener una tienda colgante tranquilamente. Esto tiene en la tienda de campaña, digamos, pero colgada. La de poner en el sitio donde se pueda poner. La de buscar ahí el sitio, pero vamos. Muy mal la de tener para no poder dormir en esto. Si no te lo tiras al suelo y con cuatro palos y de esto, te haces la tienda, ¿sabes? Y el toldo. Aquí llevo un toldo. O tarro, como lo queréis llamar. Y la... La colchoneta hinchable. De estas pequeñitas. ¿Vale? Iría en la misma funda del toldo con la colchoneta hinchable de estas pequeñitas. ¿Vale? Iría en la misma funda del toldo con la colchoneta hinchable de estas pequeñitas. Esto es para poner, digamos, por fuera de la hamaca. Es como un edredón fino. Pero que va por fuera de la hamaca es para hacer una capa de aire. Porque, bueno, en la hamaca chafas el saco y no haces cama de aire. Entonces, en la espalda no tienes protección apenas. Entonces, esto va abrujado por debajo de la hamaca. Para no cagarte de frío. Y si se pone la cosa más chunga, También pille esto. Espera. Que lo vi por ahí recomendado para hamacas. Aquí, si fuéramos de hamaqueo, como nos ahorramos la esterilla, Lo bueno sería pillar una esterilla de estas de aluminio. Que se pliegan bastante y se enrollan y ocupan poco. Y así eso lo metes en el doble. Porque tienen dos capas las hamacas estas de cojones. Hamacas caras tienen varias peculiaridades. Y unas que tienen dos huecos para meterte tú y otro debajo que se abre para meter la esterilla. O lo que tengas, ¿sabes? Bueno, está curioso. La idea sería poner la hamaca, esto, para que no se te congela el culo, de aislante. Esto de masa aislante, digamos, pero por fuera. Y luego ya vendría siendo el toldo y la hamaca. Y ya dentro de la hamaca, el saco. Que la peculiaridad de que es un saco de hamaca es que se abren por en medio. Y que tiene los pies, digamos, como recauchutado, que no es tela. Vamos, es como una goma o un destro que puede salir con el saco en suelo mojado. Y tranquilamente ahí haciendo el guarro con los pies llenos de barro. Salir y que no pasaría nada. No es como manchar la telilla esta. Es una cosa más consistente. Pero bueno, eso ya lo contaré cuando lo probemos. No, no tardaremos mucho. Y... También tenemos el saco interior. Esto digamos que es una sabanilla. Que metería dentro del saco. Y lo que no sé es ir a... Esto en el hueco que hay debajo de la hamaca para meter... La colchoneta hinchable o la estería o lo que pille. Poner eso ahí. Y luego meter el saco... En la parte del saco, pero con la colchoneta metida dentro. Y encima de la colchoneta ya el saco sábana. Yo creo que por ahí han de ir los tiros para que sea noche cinco estrellas. Bueno, cinco no, doscientas mil estrellas. O sea, tiene buena pinta. Y yo pille este. Que es de lana merino además. Finito y de merino. Lo bueno del merino es que si se moja sigue calentando. Si no, puede que te mueras. Vale la pena la pasta que te gastes en merino. Y creo que ya no hay más. Luego ya tenemos aquí abajo. La funda para la mochila, la funda impermeable. Y aquí llevaría, digamos, las mudas. Una muda de camiseta, calcetines, de merino. Aquí creo que no llevo nada. El gorro. El gorro, calcetines. Camiseta, en fin. Pues eso, mudas para un día. Y luego tendría la seta. Pueden meter guantes y cuchillo, linterna, seducho. Tienen los laterales estos que aquí llevo las cuerdas del zondo. Y alguna cosa más. Unos pliners, un mechero, algún caramelo. En fin, está bien. Y este otro lado creo que lo llevo vacío. Llevo algo de cuerda por ahí. De paracord gordo. En fin, la mochila está muy buena. Básicamente esto es el kit de hamaca. Guay, sabes, para ir bien. Ya os iré contando. Pero bueno, con esto digamos que tienes para improvisar. Luego si se pusiera el tema más chungo, puedes poner, aparte de esto, el poncho, ya de para vientos total, por la parte de abajo del saco. Ya tienes la carpa de la hamaca y la parte de abajo con el poncho. Yo creo que tienes que pasar la noche por cojones, ¿sabes? Bueno, ya por lo demás, este es el kit de hamaca. Ya me faltaría la esterilla plegable en acordeón para ya montar un kit bivac en condición. Y para eso necesitaríamos la funda de bivac que os enseñé en el vídeo de la mochila de Un Mundo Rubén. Una funda bivac, no sé si era de, creo era de Miltex. Una funda bivac de 50 pavos. Y lo mismo, pero sin la hamaca. Una funda bivac, el saco, el cubresaco, la esterilla, todo. Y poco más, chavales. Y menos en verano. En verano yo creo que igual alguna cosa sobra. Pero bueno, ya lo contaré. Pero mejor que sobre, que no falte. Por lo demás, ahora sacaré un muestrario de cosillas así más pequeñas para ir de accesorio, digamos. Esto es lo básico. Ahora bien los accesorios. Aquí faltaría sumar la funda de bivac. Si no quieres hamaca, quitarías la hamaca y pondrías la funda de bivac. Pero ocuparte te va a ocupar lo mismo. O sea que despacio va a ser prácticamente lo mismo. A la larga. Y eso. O sea, os grabaré un vídeo con las cuatro mochilillas que tengo así para hacer excursiones. Yo os diré un poco de qué va cada una. Pero vamos, está de 55 litros y 70 pavis. Vamos, cumple pero con crecer. Aquí tienes un bolsito también para meter el móvil o alguna tontería. Luego tienes los laterales que te cabe el hacha y algunas cosas más. La botella de agua de litro y medio, como que quieras. Y aquí ya te digo, puedes enganchar esterillas, aquí puedes enganchar más cosas. Si te lo montas con los mosquetones, te haces un enganche aquí o aquí o aquí o aquí y te haces un bucle para meter más cosas. O sea, esta mochila está de su tamaño. y sobre todo fresquito, fresquito con una estructura de varillas. O sea, está muy currado. Me voy a cortar aquí y a ver cómo monto el siguiente set de accesorios. Y hay un vídeo más adelante con catálogo de filos. Bueno, a ver, voy a seguir un poco con alguna cosilla más que he encontrado que se podría añadir o quitar según la ocasión. Podría ser interesante en poco menos para hacer el camping igual no para guimillero, pero bueno, eso es para para la milicia yo lo voy apuntando. Una mosquitera cuadrada para tener ahí un habitáculo de dos metros por dos metros más o menos, creo que son. Sí, dos metros por dos veinte por dos metros de alto. Tienes ahí un habitáculo anti insectos modificados genéticamente de Bill Gates aquí, con estos. Por quince pavos creo o así tienen la broma seccional. Pero sí, apunta un poco, ¿eh? Hay algunas más pequeñas pero son más, no sé, estas de puta madre, vamos. Esta no, tiene sarapos encima, pero vamos, a malas, te pillan una de esas roñosas de los chinos y arreando, ¿sabes? Y luego tenemos la otra funda de bivac que sería la de Gore-Tex típica o en ese plan y luego tenemos para verano esta más liviana o de emergencia incluso, de emergencia, os recomiendo esto. Llevar esto por si acaso si vais de fucheo porque no, no ocupa nada y es un saco de dormir de plástico duro o gordo, ¿sabes? Y además, nada, está bien, no es muy caro y por lo poco que apunta y el gordo es resistente, aparte que podría valer pa más veces si no veis el animal. Pero bueno, como si lo esto más de emergencia vaya para llevar en el coche o para meter en la mochila o en algún rincón de excursión cosas así es interesante. Luego tenemos esta opción que es más de la pista donde está para parar el viento por lo menos y darle impermeabilidad al saco mínimamente ¿sabes? Y a ver lo que ocupa esto. Esto es más rollo con gomas meter el saco y a correr. Esto es más pensado para sacos de verano. Y luego el tema lluvia. más lluvia importante es unas polainas. Hacerme caso. Y si soy más de poncho pues pillar un pantalón de lluvia o las polainas. Incluso el pantalón de lluvia lo malo es que es muy poco penistente. Como puede el campo a través lo hacéis trizas pero a los dos metros. También con las polainas hay un pantalón soft shell o lo que pille según como esté el tema de ore ¿sabes? O puede valer. Pero bueno, con el poncho que es restock ya llega hasta las rodillas y las polainas yo creo que lo podéis tener solucionado. si necesitas una bota impermeable buena en la bota sí que vale la pena gastarse 70-80 pagos. Lo mismo en la mochila gastarte en la bota porque si no van a marchar. Y si no es de poncho tenemos los trajes de lluvia que en parte de arriba y parte de abajo pero es otro. Yo creo que para ir con la mochila mejor es poncho porque si lo echas a la mochila y no tienes que poner el buque de mochila. Muchito más para meter una mochila y te vas de infusióncillas y infusiones y eso con más. Para irte de miliciano pillate el poncho y adelantas. Luego pillar unos guantes buenos. Yo he visto esta marca de Black Diamond y para mi talla se quedan en oferta ¿sabes? Por 20 pavos los tienes. Y son buenos guantes la verdad. Sí, mirando pillate unos guantes probados yo he ido probando guantes pero casi que me quedo con esta. marca, no. Además vienen con una cera especial para darle rollo impermeabilizante bien. Para el precio de oferta que me han hecho me mueve. Luego llevar Powerbank el cargador solar este de panelitos hay uno así cuadrado pequeño que está muy bien pero vale 25 o 30 pavos o 35 como mucho pero muy recomendable por el poco espacio de Europa y lo bien que va y lo Y una Powerbank de 20.000 la metéis en una bolsita de estas y no os calentáis la cabeza ya. No puede llover, tronar, nevar o lo que quieráis. No vais a salir el destrucado. Otra cosa va a tener también pues un catalejillo suele estar interesante no es vital pero bueno ya que son accesorios pues yo doy alguna idea como podéis pillar prismáticos pillar unos prismáticos destepados o más potentes en si os cabe a ver yo voy a ir al tema multiherramientas herramientas de campesino eso creo que será en otro tiempo o por lo menos en otra toma por temas linternas ya unas linternas de estas que van con pilas de estas de 1800 o por ahí de estas de linternas de caza y pilas en condiciones por lo demás el cargador solar las pilas para poder cargarlo a través de la mierda solar y ya está chavales tenéis solucionada marcha y ya es un buen hacha un buen cuchillo una vajilla para la comida y pues poco más con cuatro cosillas y unas cuantas cuatro más y cuatro más aquí ya lo tienen el petate de miliciano perfecto bueno bueno gente nos vamos viendo y ahora os prepararé el vídeo de filos bueno gente por la senda angosta no os salisteis a la milicia esperados un poco no os salisteis no os salisteis